¿Cómo están amigos? A los años que los visito, la verdad es que han pasado muchas cosas, pues estoy subiendo un video después de demasiado tiempo, la razón es la cual no había subido un video en tanto tiempo ha sido que la principal en sí es la preparación universitaria, aquí en Perú, que es donde vivo, tiene que ser demasiado extenuante, si no te sacrificas un tiempo, es difícil que la hagas, que ingreses, miren aquí me encuentro un esqueleto, y bueno, uno de los grandes motivos de hacer ha sido eso, que me he estado preparando para ingresar a la universidad, y pues ahora que tengo unas vacaciones, por así decirlo, me he dado un tiempo para grabar un video, ¿verdad? Aquí, bueno, ya ven mi survival, que está demasiado avanzado, la verdad, hace... wow, me da nostalgia hasta recordar cuánto no he grabado video, Vaya, creo que ha sido un año desde la última vez, y eso que no comenzó solo conmigo, sino que comenzó con un programa con mis amigos, pues me gustaría mucho que ellos también, el grupo que se reúna, pero, ahora, bueno, les hablo de... no lo sé, unos dos años después, de lo que pasó, o casi tres, más o menos, si todo es lo que hemos estado haciendo, las vidas cambian, y sin no andar demasiado en el asunto, ahora, el tiempo para reunirnos es poco, pero la amistad sigue ahí, de verdad los aprecio mucho, y yo sí, tengo fe de que algún día, volvemos a hacer videos, como antes, ahora, que me he dado cuenta, esto debí dejarlo en el otro cofre de arriba, vamos a ir un ratito, eh, bueno, algunos temas, pues, tengo vacaciones hasta el 3 de marzo de este video, probablemente lo estoy grabando ahorita, el 28 de febrero, ya fin de mes, no sé, no sé, qué día lo van a ver, si mismo, o cuántas personas lo van a ir a ver, a cuántas les interesará este canal todavía, no creo que muchas, pero, de todas maneras, quería subir un video, porque, es algo que me gusta, me motiva, hemos encontrado una mina de carbón, al parecer, lo que yo quería conseguir, es, primero, dejar los materiales, porque no voy a hacer que me maten, otra vez, eh, por cierto, el survival lo acabo de empezar hoy, así que, no tengo muchas cosas todavía, tampoco tengo casa, no sé si les gustaría, que haga una serie, de esto, de minecraft, otra vez, que tengo tiempo hasta el 13 de marzo, que comiencen mis clases, y pues, nada, o sea, yo juego este juego, porque, de verdad, me gusta mucho, y, ¿por qué no grabo multijugador? porque, porque, en principio, ahora no tengo, mapas, con los cuales jugar, tampoco servidores, ni, gente que me pueda acompañar en los videos, así que, no lo quiero hacer demasiado aburrido, tampoco, ya, por aquí es una salida, porque, por aquí, salgo por el mar, yo lo había hecho, porque me había perdido, la verdad, pero, lo que quiero encontrar es, la salida principal, de donde vine, creo que, estaba, con piedras labradas, como que, un tipo de totem, por aquí no es, no. Bueno, lo que quisiera hacer, en ese survival, es, ver hasta donde llego, eh, si es que, llego hasta el land, o, no lo sé, muero en el intento, pero, por mientras armarme, han introducido demasiadas cosas nuevas, yo no sabía, cuando dejé el canal inactivo, terminé Minecraft en la versión 1.8.1, creo, o, no sé si llegué hasta la 1.9, pero, ya los mapas eran diferentes, y ahora se ha cambiado totalmente, es como que, hay tortugas, hay llamas, creo, hay demasiadas cosas nuevas, algas, el mar se ve más vivo, más que todo, hay demasiadas cosas nuevas, enemigos diferentes, también, por ejemplo, no, no sé si, bueno, no se ha guardado, eh, yo solo conocía cuatro tipos de enemigos, que es el zombie, el creeper, el enderman, el esqueleto y la araña, pero ahora, hay, más voces, creo, un ilusionista, un fantasma, que fue el que me había matado, cuando estaba a medio corazón, eh, me había construido una torre, entonces, yo dije, vaya, voy a esperar a que se haga de día, entonces, estaba tranquilo, y, en eso, me ataca un fantasma, y me llega a matar, y yo me quedé como que, ¿de dónde salió? o sea, no se vio nada, y les juro que, fue como impresionante, ¿no? o sea, estoy comenzando a ver, qué cosas nuevas hay, sí, sí, no he hecho ninguna cama, menos males de día, nos favorece demasiado, espérate si tengo palo, vamos a tratar de hacer una escalera, y les digo ya, que hay agua, demasiada agua, tengo miedo que, vaya a entrar agua por acá, así que vamos a escalar con grava, que tengo demasiada, por lo que estoy minando, y, ya, salimos, entonces, yo dejo una de esas cosas, mira, un calamar acaba de morir ahí, podemos llevar su tinta, hola, como les digo, el minecraft ha cambiado demasiado, yo lo dejé en la versión, mira, ¿por qué van a estar en dos calamars? yo lo dejé en la versión 1.8, y ahora, los peces aparecen por acá, nada más, ¿había visto un salmón? creo. bueno, aunque habrá aparecido a mí, no, sí, sí es verdad, y mira, hay un zombie, no, ¿ves? ahí está, ahí está el salmón. ¿y estos? ¿qué son? vaya, esto no me lo había esperado, ¿qué es eso? ¿un nuevo enemigo? como les digo, todo esto me impresiona, porque de verdad, ha evolucionado demasiado el juego en tan poco, ¿qué es esto? es un zombie de, bueno, yo lo voy a llamar, zombie de, zombie de mar, no tiene más misterio, creo, sí, pues era eso, ¿un zombie en el océano? interesante, bueno, voy a buscar ovejas, para quitarles la lana, hacerme unas tijeras, y ya les digo que, creo que la entrada de la mina, está por allá, así que vamos, de una vez, guardamos los materiales, y pues, creo que terminaré el video ya, solo quería hacerles una introducción de lo que estaba pasando ahora, esa es la torre donde les digo que había muerto, y me mandó un fantasma, no entendía que era un fantasma todavía, como muchas cosas, que todavía no entiendo de enemigos, por aquí, esta es la entrada a la mina, la había marcado, ok, pues ya que, tengo todas estas cosas, podría irme de la mina, dejaremos todas estas cosas, como ven, tengo demasiadas, y pues, creo que dejaremos algo cocinándose, como para que no ocupen mucho espacio, traemos iron, así que, lo que vamos a dejar es iron, ok, ojo de araña, y tal, aprovechando voy a hacerme la cama, también quería comentarles, si, bueno, minecraft, es todavía un juego que, está en, qué dice esto, bueno, que está en desarrollo, y, es demasiado divertido, me parecer, quería comentarles, si, es bueno iniciar con minecraft todavía, o, tal vez, escalar otro tipo de juegos, no lo sé, tal vez, uno más shooter, o, como, tipo, acción, algo como, Dota, no lo sé, para ser más entretenido el canal, la verdad, porque mi narración es, debe ser una de las peores, sin embargo, bueno, con práctica, supongo, ahora, una de las prioridades, como les digo, es, la universidad, y, pues, bueno, algún día, subiré video otra vez, siempre, me doy tiempos, me gusta, entonces, la cama la dejo acá, tendría que esperar que se haga en noche, esta entrada, la quiero dejar libre, si no me confunde, de dónde es la salida, esto lo tapamos, para no confundirnos, y, visto, todavía no hace noche, lo cual significa, que no me favorece estar por acá todavía, necesito comida, pienso hacer lo de la mina ahorita, aquí están los diamantes, no sabía que me los había llevado, creo, creo que voy a hacer el pico de diamante de una vez, sí, pero, la cosa es que, si lo pierdo después, voy a perder todos los diamantes, entonces, voy a hacer, esto, voy a hacer otro pico, vamos a ver, que podemos conseguir, ok, vamos abajo, creo que unas flechas, no vendrían mal, ¿cuántas plumas tengo?, flint, flechas, necesitaría más madera, pues vamos, vamos allá, no estamos demasiado lejos de la tierra todavía, justo acá hay un árbol, genial, no me gusta matar ovejas, aunque aquí ven, obviamente aquí mata una, pero es porque, he tenido hambre, la necesidad, es mucha, ahora que tenemos madera, podemos hacer unos palitos, palitos, vamos a pegar unos ocho, ahora sí, vamos, entonces, crafteamos las flechas, otra cosa que me ha impresionado, es esto de, el libro de recetas, que para mí antes no existía, no sabía que era, pero es como que, con los objetos que tienes en la mano, ¿qué puedes hacer?, y yo que soy nuevo ahorita en Minecraft, la verdad me sirve demasiado, a ver, esto lo vamos a poner acá, las tijeras las hubiéramos dejado, pero, bueno, en fin, seguimos bajando, aquí ven como que una minicueva, ok, uff, espérate, listo, lo tapamos con grava para no confundirnos, y, por acá, ven, esta es la estructura que les dije que había hecho, pues, veo un zombie por allá, por aquí, estaba caminando y me encontré lava, por aquí estábamos, entonces teníamos que bajar, ok, 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 tengo que marcar esto, tengo que marcar esto, cuatro antorchas, espérense, uno, dos, tres, cuatro antorchas, por ahora, otra de las razones que quería explicar, por las cuales no subía videos, era por la falta de un micrófono, y es que, el que tenía, el antiguo, se me logró, se estropeó, y no podía subir absolutamente nada, por la falta de micrófono, y fue como que, pero si ni siquiera me concentro en esto, o sea, lo que me concentro más son los estudios, entonces, ¿para qué quiero un micrófono? bueno, si, ni siquiera lo voy a utilizar todavía, y esa fue la cuestión, listo, vamos a cerrar esto, esto es lo que me temía, ok, esqueletos, no sé por qué ahora le han aumentado el daño, creo, pero, yo tampoco soy mal arquero, así que, recuperamos la flecha, y, lo matamos, listo, nos dropeó una flecha, cosa buena, ahora, podríamos coger, esto de acá, la lava, pero me falta un cubo, 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 no tenemos nada más, todavía, vamos a atrapar todo esto, porque me da miedo caerme después, perder todas las cosas, listo, ya es improbable que me caiga ahí, seguimos, comemos, y, no sé cuánto dure este video, seguro estarán viendo algunos cortes, demasiado largos, o, tal vez lo esté pasando de largo, sin embargo, me gusta comentar, no sé a quien le gustaría oírme, tampoco, digamos que soy el mejor comentando, pero, me divierto siendo los puros, estos rieles, no sé si llevarlos, porque, son, difíciles de craftear, así que, no pierdo nada, los llevaré, y, bueno, si es que encuentro un diamante o algo, dejaré el episodio ahí, y, tal vez lo continúe en otra ocasión, vamos a ir, acabo de ver, irlo de arriba, perfecto, tengo demasiado aire, ahora que lo pienso, no sé para qué más, pero, nunca viene mal, tal vez, pueda armarme un golem, para la casa, próxima casa, falta más piedra, rompemos más, hacemos calores, y si no encontramos nada interesante, dejamos el episodio por acá, tampoco es que, me motive demasiado a hacer, miren esas arañas, son las peores, son las que envenenan, y, ya, por la culpa de ellas, fue que me quedé con medio corazón, por abajo hay, mina, vamos a seguir, ok, me aventuro, me aventuro, hola, listo, oro, perfecto, ponemos antorches por acá, se va el agua, iluminamos, comemos, mira, iron, voy a ir por el oro, que no he encontrado mucho, bueno, mejor, maldición, ya sabía, ya sabía, ya sabía, vete, 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 lo malo de estas arañas, es que envenenan, demasiado, maldición, ya hay, un spawn, hay un spawn, de arañas, venenosas, encima de un esqueleto, ok, vamos a comer, antes de que nos maten, y vamos a tratar de, espérate, acabo de ver una araña, acabo de ver una araña, tu, pero ven pues, mascota, ya, listo, se debe escuchar las teclas, y es que el audio este, es como que demasiado, fuerte, por así decirlo, graba absolutamente todo, por acá hay un arquero, ¿dónde? por acá, ven, ok, lo matamos, misión contigo, listo, vamos a comer un poco, para recuperarnos, espero que no me salte un creeper, ahorita, que dolor de cabeza, voy a tener que usar el oro, oh rayos, oh rayos, oh rayos, no se le ponga, 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 y lo voy a matar, listo, adiós, 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 casi me matan, como acaban de ver, no se si es porque me adentro demasiado a la lucha, creo que es eso, esta es tu pequeña, ¿por qué no me atacan a la cara? eso es lo que me pregunto, ok, hemos encontrado ese spawn de arañas, que pienso que es importante, y también hemos encontrado oro, casi encontramos la muerte, casi, hay un arquero por ahí, peligroso por ahora, porque comida no llevo, así que, supongo que, minando esto, espérate que ya, ya no se si ir más allá, porque, literalmente, no quiero encontrar, lo último que quiero encontrarme, es ese arquero de allá, bueno, bueno, vamos a picar esto, y vamos a salir, porque de verdad, no me llama la atención, que me maten ahorita, listo, llevamos este oro, un poco de iron, y ahora si, pero bueno chicos, no hemos encontrado demasiado por ahora, otra vez me hago daño, ok, uuuh, esmeraldas, espérate, alquero, 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 ay, genial, nos llevamos esto rápido, y ahora si, pues bueno chicos, espero que les haya gustado, hasta ahora, lo que viene siendo el capítulo, y nada, no creo que mucha gente lo vea, tampoco lo esperanzo, sin embargo, me divierte, hacer este tipo de cosas, esta experiencia, creo que la voy a agarrar, espero que no sea mala idea, espero, listo, entonces, ya nos veremos, en otro episodio, de Miss Survival, por así decirlo, lo voy a llamar por así ahora, bueno, espero que les haya gustado, de verdad, me asusta salir, y pensar que me pueden matar, ahorita, tengo tres corazones, ok, cobblestone, perfecto, rayos, pero bueno, voy a salir, y, hasta aquí el episodio, rayos, esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me gusta, 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mira, si no lo digo antes, si no lo digo antes, Little Episman Voy a hacer que se cagan todos Pues bueno Amigos Espero que les haya gustado este episodio Y como ven Ahorita que regreso Al minecraft soy demasiado manco Espero no caerme Ok, saliendo de esto Pues Grabamos otro episodio y Queda por acá Hasta la próxima Saludos A mi baby Pandona Hasta luego